Hola chicos, ¿qué tal? Estoy aquí un día más y hoy vamos a maquillarnos de alegría del personaje que salió en cines del revés. Bueno, como me gustó tanto, me encantó el personaje, pues hoy nos vamos a maquillar de ella. A mí me encanta maquillarme, me encanta hacer recetas de cocina, manualidades, pero lo que más me gusta es maquillarme. Por eso hoy nos vamos a maquillar. En alegría, como tiene el tono de piel así, un poco amarillento, vamos a necesitar sombra de ojos amarilla y lo raspamos con una cuchara. Maquillaje de piel. Todas las maquilladoras tienen su set de pinceles para maquillarse. Bueno, vamos a usar este pincel. Para mezclarlo. Bueno, vamos a empezar a darnos toda la base por la cara. Vamos a coger este pincel. Bueno, no sé si la cámara lo apreciará, pero parece que me he comido un kilo de plátano. Bueno, empezamos con el colorete. Vamos a necesitar esta brocha. Entonces, como Alegría tiene un poco de colorete en su cara, me lo voy a poner. ¡Qué guapa! Me estoy quedando. Me parece Alegría. Bueno, como Alegría tiene un poco de brillo aquí en los párpados, me lo voy a poner en el brillo de labios para que se pegue a la purpurina. ¡Muy bien! Ahora cogemos la Fairy Glitcher, que es polvo de hada, y nos la vamos a poner por los párpados. Bueno, ahora vamos a pintarnos las cejas de azul como Alegría en las tiendas azules. Como Alegría tiene las pestañas azules y yo no tengo rímel azul, yo tenía una de estas pestañas de Halloween, y entonces me las voy a poner con pegamento de cosmética. ¡Muy bien! Lo ponemos en la pestaña. ¡Gracias! 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 Bueno, después de muchos intentos no pude ponerme la pestaña sola y me ha tenido que ayudar mi madre. Bueno, ahora vamos con el siguiente paso con los pintalabios. Bueno, este es un rotulador que perfila muy bien de pintalabios, que es de la marca Astor. Bueno, ahora cogemos el pintalabios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!